Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión pues ya llegaron los anuncios de lo que va a ser el nuevo evento de regalos o sea el evento de banquetes en el cual nos vamos a poder regalar a nosotros mismos cristales para este diciembre ok recuerden este año va a ser completamente distinto a como lo era en los años anteriores que prácticamente intercambiamos cristales bueno ahora no se va a poder hacer eso por el tema de que pues ya mucha gente abusaba de eso y hacían negocios por fuera de cabán y pues obviamente cabán no generaba tanto billete como deberían entonces bueno pasemos a lo que es el evento del banquete chavos ok esto fue publicado hace unos cuantos minutos bueno hace unos cuantos unos 20 minutos diríamos nosotros y bueno dice obtenen puntos en la misión de solitario y la misión de alianza del evento de banquete al utilizar runas ok este evento va a ser completamente pay to win prácticamente chavos o sea que si ustedes tienen runas guardaron runas pues van a poder participar en este evento ok nada más de esa manera se va a poder hacer puntuación en estos eventos aparentemente como pues es en todos los años de diciembre así que pues bueno bueno vamos a ver vamos a traducirlo completamente porque muchos de ustedes luego y también a veces yo me puedo llegar a confundir bueno que pasó aquí ay no 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 ok estamos de vuelta ok era buscar en es que le puse buscar en imágenes ok bueno, ok el evento comienza el día 20 de diciembre chavos, ok, apenas ha sido el aviso del día de hoy, pero comienza el 20 de diciembre, de aquí a 4 días y finaliza el 3 de enero a las 6 UTC, ok, es al mediodía en horario de México, y bueno, requisitos las cuentas deben cumplir con los siguientes requisitos tal cual como el año pasado deben de ser nivel 40 y tienen que tener como mínimo el progreso de un collected y reclamable, ok, para que ustedes puedan ser elegibles para poder participar eso y reclamable nivel 40 y que te hayas unido, o sea, creado tu cuenta antes del 21 de noviembre del 2022, ok, para contribuir y ganar recompensas para el evento de alianza, los jugadores deben de estar en una alianza durante 14 días, o sea que desde que inicia el evento prácticamente ya debes de estar en la alianza para que puedas participar y no perderte ninguno de los premios dice, como dato dejó aquí dicho Kabam dice que por favor esperen hasta una semana después de la conclusión del evento del banquete para que se distribuya las recompensas que quiere decir que una vez se termine el evento de regalos bueno, el evento de banquete espérense una semana en su alianza no se salgan y pues esperemos si no lo saquen para que puedan conseguir los premios por puesto ¿por qué? porque recuerden que Kabam siempre se toma unos cuantos días para poder analizar checar que todo esté correctamente que saquen a las cuentas fraudulentas aquellos que clonan tarjetas etcétera etcétera ¿no? porque siempre los va a ver ese tipo de personas entonces sí bueno cristales de banquete y cristales de banquete greater ¿no? o sea los más grandes que van a ser como los cristales de 300 runas esos van a ser me imagino los cristales de banquete normales cuestan 15 runas cada uno y obtienen la posibilidad estos estos ¿no? estos casi no nos interesan son como los cristales pequeñitos de regalos de antes solo que le cambiaron el nombre y bueno los cristales del banquete mayores cuestan 300 runas cada uno y contienen tres artículos ok antes eran dos ¿no? eran dos garantizados creo antes eran dos garantizados ok oro le aumentaron el oro a 100 mil de oro garantizado perfecto eso es puf garantizado siempre lo más jodido que nos pueden dar es 100 mil de oro por cada 300 runas venga lo tomo lo tomo ya con esto el cristal vale la pena amigos sobre todo porque el oro ahorita está súper necesitado para todas las personas chavos para todas las personas bueno nivel 5 y de 6 clase de ISO 8 es lo que siempre dan y una oportunidad de ah siempre estaban tres objetos si ok y una oportunidad de Kang de 5 y de 6 estrellas Thanos de 5 y de 6 estrellas Weapon X de 5 y de 6 Jessica Jones de 5 y de 6 que va a ser el nuevo Tropic Champ por así decirlo que nada más se van a poder conseguir por el momento mediante estos cristales piedras de singularidad de 6 estrellas de 5 niveles piedras bueno cristales de piedras de singular aleatorio de 6 estrellas fragmentos de cristal de héroe de 5 y de 6 estrellas cristales de caballero y esto no me gusta cristales de caballero espero que sean como mínimo 10 porque no dice cuánto cristal de caballero Nexus tampoco dice cuántos cristal de héroe destacado de 6 cristal de héroe Nexus de 6 no sé a qué se refiere Nexus ah bueno Nexus de las 3 opciones no creo que sea el destacado de clase cristal de gema del despertar de 6 estrellas gema del despertar genérica de 6 estrellas catalizador de grado de gato de grado de clase 4 de los comunes eso va a ser lo más común que nos van a dar alfa de 2 y básico y taller 5 no sé a qué se refiere a cristal alfa de 2 fragmentos de clase de grado 5 me imagino que es T5 basic va a tener que darle refresh y en si aquí si se le entiende amigos tire 2 and tire 5 alfa crystal ok 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 aquí ya se le entiende mejor pues si van a ser los básicos de alfa de alfa de 2 estrellas y básico de 5 catalizador de 5 de clase ok que eso ya lo tenemos catalizador de alfa fragmentos de catalizador de alfa de 3 o sea para rangos 4 catalizador básico de 6 ok estos son para los rangos 4 como ustedes saben van a dar completos van a dar catalizadores de 6 básicos completos también van a ser me imagino más raros van a ser ok van a dar catalizadores de 6 de clase pero fragmentos que quiere decir esto amigos que quiere decir esto si entre más gastes más fragmentos de catalizador de clase de 6 vas a conseguir quiere decir que rey tenía razón amigos si se viene el primer rango 5 nada más con estos cristales o sea mucha gente va a abrir de estos cristales obviamente yo en lo personal voy a abrir como 20 como mínimo tengo 6 mil runas va a dar más oro más ISO de 6 y basurita no es me imagino que lo del rocket raccoon tal vez scrap bueno como vas a conseguir puntos ok puedes enviar recibir puntos por enviar de los siguientes objetos no es carbonado y un color es lo de siempre para las maestrías en dado caso que quieras estos son los puntos que te van a dar energía y refil y todo ok estos son lo de siempre chavos estos van a ser el costo de las runas los puntos que te van a dar en el evento y este bueno ok potenciadores ok bueno para aquellos para aquellos que tengan cuentas secundarias y tengan runas chavos si van a poder enviar este tipo de objetos ok este tipo de objetos se van a poder enviar mediante la tienda o sea mediante regalos se van a poder enviar y te van a dar estos puntos ok entonces no está tan mal nos vamos a poder me voy a poder mandar energy refills de unas cuentitas que tengo entonces no pasa nada unas cuantas 2000 runitas yo creo que tengo ahí esparcidas por por varias cuentitas está bien esto nos vamos a poder mandar de cuentas a cuentas ok potenciadores pequeños potenciadores de daño potenciadores de experiencia como ya lo habíamos dicho ya habíamos dicho que es todos estos consumables ok que bueno consumibles objetos consumibles se van a poder tradear o sea te vas a poder enviar a otras personas así que pues bueno aquí explican que hay un pequeño bug visual pequeño bug visual al momento de enviar estos objetos sin embargo si los recibes como debería de ser aparentemente bueno aquí hay más puntos que más cosas que vas a poder enviar tanto pociones para guerras de alianza pociones para gesta de alianza pociones normales revivir normales como siempre chavos ok como siempre y ok ok bueno perfecto estamos por acá ok estos son los de incursiones también se va a poder enviar estos están buenos porque fíjense que los los orbes de incursiones son buenos esto es más que nada para prepararnos de hecho posiblemente yo me envíe uno que otro de esto para conseguir unos cuantos puntos porque las incursiones siempre se usan más que nada resurrectores ok entonces estos de 85 runas van a estar bien 850 puntos en el evento no está mal no está mal así que este va a ser el momento chavos para que ustedes puedan puntuar cualquier cosa cualquier contenido que ustedes vayan a querer hacer dentro del juego no compren directamente envíense regalos traten de hacer de esa manera para que así puedan ustedes sumar puntos en los eventos ok y pues saquen el mayor provecho de este evento y puedan conseguir unos cuantos premios así que pues bueno ahora sí vamos a lo más lo más rico de este evento que es comprar ok aquí lo dice comprar que quiere decir que todo esto que tú envíes te va a dar puntos en el evento sin embargo comprar no vas a poder tradear o sea no vas a poder enviar este tipo de cristal ni el cristal pequeño ni el cristal grande de banquete porque porque esto es lo más consumido dentro de los jugadores dentro del juego porque dan buenos premios entonces aquí cambió la cosa como lo había mencionado que ya no se va a poder cambiar nada se va a comprar directamente de la tienda y eso te va a dar puntos que quiere decir me imagino que en la tienda de cristales vamos a tener ok cuantos cristales quieres 10 pum me compro 10 al madrazo me cuesta 3000 runas y automáticamente cada cristal me da 3000 puntos entonces 3000 por 10 son 30 mil puntos que voy a conseguir en el evento sin necesidad de enviarle a nadie solamente comprando directamente dentro del juego esto para que lo hace caban para que puedan monetizar más el juego y todo el dinero se les vaya directamente a ellos y no a terceros lo cual está bien ya se necesitaba y era mucho abuso de bastantes jugadores entonces está bien está bien esto me gustó porque me gusta que todavía puedas enviarte otro tipo de objetos dentro del juego que al final igual son útiles para poder pasar contenido del juego sobre todo si no has pasado todavía todo el contenido entonces o prepararte para posibles futuros contenidos que vaya a sacar el juego bueno el evento de solo ok como ustedes saben cada vez que vayas sumando puntos vas a conseguir premios por objetivo que te van a ir devolviendo unos cuantos cuantas runas cuantos objetos etcétera etcétera dependiendo de los puntos que vayas a conseguir bueno para el evento de solo el evento solitario hacer 15 objetivos en el cual nosotros tenemos que conseguir ok van a ser un total de 100.000 puntos ok 100.000 puntos ese es el mínimo que todos tenemos que hacer ahorita vamos a ver cuánto tendríamos que gastar recuerden 10 cristales que son 3.000 runas van a ser 30.000 puntos por ende 100.000 puntos van a ser 10.000 runas que quiere decir que tenemos que si tú quieres todos los milestones los premios por objetivo te tienes que gastar 10.000 runas 10.000 runas van a darnos todos estos premios en total son 500 runas de vuelta que quiere decir que necesitas nada más 9.500 runas nada más como si fuera poco no 300 dolaritos aproximadamente si quieres conseguir todos los objetivos de en solitario te van a dar todos estos recursos 500 runas de vuelta un nexo de 5 2 cristales de banquete grandes 10.000 esquirlas de 6 2 banquetes más son 4 6 alfas de 2 más esquirlas de 6 básicos de 5 un nexo de 6 la verdad bueno la gema genérica la gema genérica es bueno es bueno la verdad un alfa de 3 un básico de 6 y una reliquia de 5 estrellas la verdad si lo vale por 10.000 runas chavos si lo vale porque recuerden ahorita en el cyber weekend cabán estaba vendiendo nada más lo que es la reliquia de 5 estrellas en 5.000 runas entonces aquí nos está dando gema nos está dando un alfa un básico de 6 y unas cuantas runitas y unos cuantos cristales más que nos pueden dar algo de premios por 10.000 runas por todo lo que nos van a dar si vale la pena amigos si vale la pena así que si tienen 10.000 runas aparte van a poder conseguir premios por objetivo que ahorita lo vamos a ver ok ok aquí está los premios por posición dentro del banquete en evento solitario del rango 1 al 30 se van a llevar todo esto para la madre ok una jessica jones de 6 gemas genéricas de 6 5 amigos como si la gente ya no estuviera llena de esas nosotros no los whales ya están las 30 los que queden en top 30 ya tienen ya están maxeados de gemas genéricas eso les da igual la verdad un rango de rango 4 a rango 5 genérico perfecto 6 6 gemas no espérame no había leído bien amigos no había leído bien las primeras 30 personas van a conseguir el primer rango 5 de 6 estrellas amigos es de rango 4 a rango 5 es de rango 4 a rango 5 wow esto se viene peor de lo que pensamos bueno peor mejor como ustedes lo puedan como ustedes crean wow 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 no lo puedo creer van a ser 6 rangos 4 que van a conseguir un rango 5 de 6 10 nexos de 6 estrellas 3 ok 3 luchadores maxeados por 200 3 cristales del abismo una reliquia de 6 estrellas wow 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 5 reliquias de 5 estrellas a la madre 10 genéricas embers que son para rankear a tus luchadores de taller 6 a la bestia ok el del 31 al 60 ok va a ser aleatoria la gema pero va también conseguir rango 5 chavos que quiere decir que 60 personas 60 personas las 60 personas que más gasten dentro de este evento van a conseguir el primer rango 5 de las cuales las primeras 30 van a ser a su decisión y las otras 30 van a ser aleatorio o sea que dependiendo de su suerte van a ver cuáles va a tocar subir bueno ya del rango 60 al 90 wiponex ya baja mucho la cosa si le siguen dando recursos para catalizadores de clase de 6 pero ya es 25 por ciento son 12 ya es super aleatorio no van a poder conseguirlos si o si o sea de ninguna manera menos que gasten bastantes runas y en los fragmentos bueno en los cristales de banquete les den bastantes fragmentos y terminen formándolos por ellos mismos no del 91 al 120 así va a ir bajando los premios obviamente lo más seguro lo más seguro yo me termine quedando en el 11 al 25 es lo que mayormente nos vamos a terminar quedando varios nos van a dar 3 reliquias de 3 estrellas un rank up de 1 a rango 1 a rango 2 rank up de rango 2 a rango 3 y 15 cada izquierda de 6 me gustaría tal vez quedar en top 3 por ciento pero no creo que se llegue a menos que se gaste bastante la verdad no creo que se llegue bueno ok ese fue el evento de solitario chavos para la madre lo que nos espera que luego por lo general en el evento de alianza suelen ser mejores los premios vamos a ver en el evento de alianza la contribución mínima es 33.330 por persona que quiere decir que necesitas prácticamente gastar solamente un odin y ya vas a poder ser elegible a todo y los milestones es desde 6 mil puntos hasta un millón que quiere decir que si toda la alianza contribuye como por lo menos 100 mil puntos perdón 30 mil puntos o sea el mínimo 33.330 puntos que es un odin por persona vamos a poder conseguir todos los premios que nos van a dar desde un ok un cristal nexo del abismo que son 10 opciones 10 luchadores un nexo de 6 estrellas más cristales de banquete más esquirlas de 6 reliquia de 4 estrellas y unas cuantas runas 550 runas y ahí lo pueden ver que no está mal no está mal son premios que se van a poder conseguir nada más por puntuar como alianza y pues ahora sí ahora sí chavos el evento por objetivos ya ahora sí los rankings los premios por puesto por posición el primer lugar de alianza como alianza se van a ganar se van a ganar weeponex de 6 3 rank up de rango 2 a rango 3 1 de rango 3 a rango 4 3 nexos de 6 3 gemas genéricas 60 mil esquirlas de 6 y una reliquia de 5 ustedes pueden decir uy pero los premios son peores que los del evento solitario porque si cabam cabam está premiando a los jugadores que gasten más en solitario ¿por qué? porque pues al final por alianza pues sería como un extra ¿no? es bien jugado por ellos lo más seguro que mi alianza termine quedando tal vez en dudo mucho que quedemos en del 7 al 10 pero si llegamos aquí pues bien porque tenemos unos cuantos waves o sea mega waves que gastan bastante entonces posiblemente quedemos rango de 7 al 10 si no top 5% lo cual un rango 2 a rango 3 nexos de 6 gemas genéricas ok no está mal chavos no está mal los eventos van a ser muy jugosos muy bonitos muy ricos los premios recuerden chavos no es necesario que gasten dinero en este evento basta con jugar arena de hecho yo me puse a jugar arena apenas terminó ciber weekend solo me gasté 15 mil runas en el ciber weekend y ya tenemos 6500 runas lo más seguro de aquí a que termine el evento voy a llegar a las 10 mil voy a poder conseguir todos los premios sin gastar un solo centavo de dinero dentro del juego chavos por eso es que les digo no es necesario gastar sin embargo si quieren ustedes hacerlo pues adelante cada quien gasta lo que quiere si todos los jugadores vamos a recibir una ok calendario ok bueno yo creo que esto tal vez ah ya es lo último ya es lo último bueno ok aparentemente dice los invocadores recibirán una insignia de regalo y 10 tarjetas de elogio para las nominaciones a través de un mensaje en el juego al comienzo del evento leo una tarjeta adicional por día a través del calendario de elogios nomina a los miembros de su alianza en varias categorías diferentes gana 50 puntos en el evento individual de elogios cada vez que nominas a un miembro de la alianza recibe 5 nominaciones en una categoría determinada para obtener una imagen de perfil recibe 15 nominaciones en una categoría determinada para ganar un título para su perfil ok está 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 interesante este evento que al final es como un si es un lore un role play de que vas a a nominar tu como jugador a ver quien es el top coleccionista de nuestra alianza nosotros puedo decir no pues Pepe y todos dicen pues Pepe pues voy a ser el top collector y me van a dar puntos me van a dar unas imágenes de perfil que al final no modifica nada el juego así que está bien está chido está chido evento individual de elogios ok van a dar cristales de banquete bueno no está mal no está mal no está mal bueno chavos esto es básicamente lo que viene en dado caso que vayan a ver cosas nuevas pues yo les estaré avisando por el canal ya saben pinta bien pinta bien este evento y si tenía razón chavos lo vuelvo a mencionar Rey había dicho el diciembre ya se viene el primer rango 5 bueno 60 personas ya van a tener de cajón un rango 5 si no es que más posiblemente ya vayamos a tener al final de diciembre inicio de enero 2 a 3 rangos 5 los mega whales ok no crean que yo ya voy a conseguir el primer rango 5 lo más seguro que no lo consiga posiblemente este me quede yo a la mitad del primer rango 5 no sé depende de de que tanta suerte tengan los cristales de banquete así que pues bueno chavos preparen sus carteras en dado caso que quieran gastar dinero en este evento y pues esto son las pepe news de lo que viene ahorita en el evento de diciembre de el banquete ok recuerden comienza el 20 de diciembre termina el 3 de enero y pues bueno chavos nos estaremos viendo en un siguiente video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video ahora si yo me despido nos vemos hasta pronto amigos bye